Miren si agarran los pescados en el atarrazo que los tiro, ojalá que los agarre. A ver, a ver si los traen en esa atarraya. ¿Ves si vienen? ¡Ahí vienen! Vienen amigos. Y los pescados, miren bien, ¡ahí vienen! ¡Ven a ver! A ver... ¡Andaba! ¡Miren bien, miren! Miren la chimbera, agarró bastante. ¡No te guste! ¡Andaba! ¡Andaba! ¡Ay para abrazar! ¡Los regalamos! ¡Ay! ¡Buenas manchas! ¡Esta fue un saltarinda! ¡Saltan, saltan! ¡Saltan! ¡Saltan! ¡Miren! 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 El clima que se pone bien rico. ¡Heladito! ¡Y esto! ¡Y las brisitas heladitas que se vienen! ¡Miren! 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 a ver si trae los pescados ojalá que los traiga voy a seguir un gran pescado ahí va a ver ojalá que se hayan quedado que no se hayan ido un pámpano este es el pámpano ojalá que se vayan a ir que se vayan a ir ola pámpano un pámpano agarramos hoy no agarramos nada no vamos a ir al próximo Taja Yato pero Dios sea bien bendecido ojalá ahorita como pudieron ver no agarramos nada no pero bien la pesca si es hasta allá bajamos no no pero lo que decimos la pesca es de paz bien si allá andamos allá andamos hasta que se dé la oportunidad que se ve una buena madre que se le puede dar la cara a ver si hoy si agarró los pescados ojalá que hoy si hayan quedado a ver si ahí viene a ver si hayan quedado los grandes pescados ahí viene no viene bastante son bastantes amigos miren y los pescados miren se agarramos los pescados si miren es tan grande ya ven ya ven te le dije con paciencia con paciencia con paciencia hasta que se pueda ver unos pescados y puedan lanzar la paralla y miren ahí vienen los pescados nuevamente hay que volver a ver que miren a mí yo estoy bien emocionado es lo mejor que hay si hermoso esa taja ya vengo con muchos pescados porque tira la taja y no dejan nada pues se pone un oligo triste va pero no pierde las esperanzas de poder dejar los pescados no no pierde una la esperanza no la esperanza es la última que se pierde hey bueno si ustedes se descarga de la charla si ahí están ahí están miren todas las coñas unas por ahí otras por aquí quedaron ven estas zonas que veían si venían bastante pescados se dejaban arriesgas y eran como andan ay dios cristi miren aquí estamos seis de los pescados lo hermoso lo hermoso lo hermoso cuatro lo hermoso a dejar más grande la mordió que se fue no ya se fue esta 암 la diversión es de pesca si lo haré ustedes los vamos a seguir a ver si ahí vienen los pescados a ver viene a ver a ver que tiene en esta atarraya una viene una chingera agarramos sí o no aquí está bien será que sólo esa era o era que es la machina no en el talento pero vieron que se quedaron que sea una pero una, pues sí una es mejor que ninguna esta es la única que venía miren sí, esta es la familia pero lo bueno es que la viajamos además se lo va y se muera hay que ver la brisa sí, bien fresquita miren ya está grande vamos a dejar otro guantos pero ahorita venía sólo una pero una como es mi esposa mejor que diga es peor es que no hubiéramos a dejar bueno vamos a seguir más para allá porque aquí ya las hicimos mi llame y ahorita nos los dio más que sólo uno yo no vamos a seguir caminando más pescado o pueda ver mi esposa la mancha para poder hacer la caja o el sol me molesta como de frente me queda vamos a seguir 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 muy arriada si van de cuero de cuero pero llevan muy arriada si aquí no no nada !! No vamos por mr a ver si vienen los pescados ojalá que hayan quedado ojalá que vean unos grandes pescados lo que lo regale Diosito a ver que viene una raya me lo ha picado una raya me lo ha picado y no iba a dar cuenta una raya me lo ha picado y no se había dado cuenta ay Dios mío me han salvado de la gareña de suerte no matizó miren amigo ahorita no dejamos ni licetas dónde está la raya cerca de la picada y miren en el lomo había puesto la taja de siembra que no la había visto y esas las picadas también peligranas miren que no me voy a levantarla cómo le hace a gente para acá dentro no vaya a decir que cuando lo haga para ahí te voy a apuntar para atrás ahí viene el mar ya la va a llevar ya ahí va a traer cumbo miren allá viene y por suerte que le avisamos ahí va a venir el mar ya la va a llevar ahí está ahí está ya cayó ya volteó miren miren en la raya la que me iba a picar si caban la taja y hasta aquí la traías Miren Hasta arriba venía Y aquí me quedaría lloviendo ¿Qué es eso te digo yo? Si no le aviso lo pica Ni se miran así, miren Y esto si lo hubieran mandado De pasar varios días No hubieran podido venir a pescar Bueno, un mes Sí, porque es animal Pican duro Sí 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 Es hasta 3 y en 9 Tiene que ser cuidado ¿Tiene que ser cuidado? Picanos los animales Porque se han regresado también al agua Como pasa a la naturaleza del mar Ya está seguido Ahí va de ahí Ahí llegó Y está pedido ahí Ahí va de ahí Ahí va de ahí Miren Nos ha ido Ese que va morado Otra vez Esta se le llevó Se fue Se fue Se fue la raya Bueno y es así Creo que Bastante no se pico Vamos a decir Miren amigo Ya ahorita no la dejamos Pescar más que una raya Ajá No es para qué Porque aquí no les da mucho el sol Pero miren Cuando ustedes pudieron ver Ya habíamos andado agarrándote Sí Agarramos hasta una raya Agarramos La última que acabamos de dejar Y no he llevado cuenta Miren el se puso Se fijaba como puso la tajaya así Y yo milagrando Y que es eso Si no hubiera visto Lo hubiera picado Yo pura vuelta Lo iba a visto Pero igual Esa pica duro Sí pica duro Son dos tiros los buenos Pero ya a ver Así es Ahorita le voy a mostrar Que hoy pescados Ya vamos feliz Para la casa Porque ya la comía Viste Quedamos ahí Miren 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 Que están todas Es más grande Bastante pescadú Diversión y pesca Va a salir para la casa Recuérdense Si ahí Les gusta nuestro video Si no les gusta suscríbanse Y dale un like Y dale un like ahí Así es Y active la campanita Y actívese la campanita Y somos Diversión y pesca Ya en el verano Sí Bye Bye Bien fresquita